Hola amigos de Total Espiritual, soy José y para efecto de estos videos y mi práctica espiritual se me conoce como Tunkuluchu, que significa búho, el ave mensajera cósmica en maya. Hoy analizaré una carta navancha D9 que nos ayuda a predecir cómo será la vida matrimonial espiritual de una persona. Viendo un video reciente de Madonna rompiendo récords de asistencia a un concierto en Río de Janeiro, vi que tuve una invitada especial local que fue Anita, y quise saber un poco más acerca de ella y me encontré algunas entrevistas en donde me llamó mucho la atención, donde decía que quería ser esposa más adelante, madre, y en especial donde describía específicamente las características de quién podría ser su futuro esposo. Esto toma un peso especial debido a que se conoce que Anita o Larisa, que es un hombre verdadero, tiene dones psíquicos para predecir el futuro, ya que lo ha demostrado en varias ocasiones, pero en especial con entrevistas que ha hecho en el pasado, donde ha hablado de cómo será su carrera y su vida en el futuro, lo cual es prácticamente lo que vemos ahora que es Anita. Vamos a analizar la ubicación de Júpiter en su carta navancha, para poder sacar las características de lo que podría ser su futuro esposo, y luego compararlo con sus declaraciones. Para comenzar, vamos a hablar de la naturaleza en sí de Júpiter, que simboliza a su posible esposo. Es como un diamante en bruto que todavía no ha sido pulido, en otras palabras, todavía no estamos viendo en qué casa está este Júpiter, ni qué signo lo está influenciando, ni tampoco qué aspectos lo impactan. Simplemente por ahora es la esencia pura. Júpiter acá está en Tauro. Tauro es regido por Venus, entonces, esta es una persona que va a ser muy bien parecida, y también a él le va a gustar una mujer que sea hermosa, y que sea una mujer de muy buen cuerpo, muy sensual, muy sexual y espiritual. También esto indica que a esta persona le gusta estar en contacto con la naturaleza, apreciar mucho el lujo. Y bueno, ahora vamos a hablar en qué constelación lunar o Nachatra es que está ubicado este Júpiter. Y se llama Rigashira, específicamente en el Pada 1. Esta constelación está entre Tauro y Géminis. En otras palabras, Venus y Mercurio. Que representaría esto, las características que se estaba compartiendo ahora, ¿verdad?, con respecto a Venus, pero las integramos con Mercurio, que le añade características de inteligencia, lógica, comunicación. También, también, esa es una persona que es sedienta de conocimiento, es muy, muy curiosa. Tan curiosa como el animalito que representa a este Nachatra, que es el venado. Y el venado siempre anda ahí en el bosque, queriendo olerlo todo, verlo todo y conocerlo todo. Entonces, exactamente así es como se comportan estas personas. Siempre andan averiguando hasta el más mínimo detalle. Son muy inquisitivas y también conspirativas. O sea, siempre piensan que el gobierno se trama algo, ¿verdad?, y casi que hasta les cuesta dormir. Incluso, puede ser que a Anita también le llamen la atención a estos temas. O que lo ponga él a averiguar sobre estos temas, o él la ponga a averiguar a ella, o le haga preguntas de qué sabe ella sobre ciertas conspiraciones del gobierno. De hecho, en una de las entrevistas sobre su nuevo disco que vi ahora, estaba oyéndola hablar sobre los orígenes del Fonco, y donde ella empieza a hablar de la obstrucción del gobierno para que no se escuchara el Fonco por todo Brasil y no se hiciera famoso. Entonces, bueno, me imagino que si uno hablara con alguien del gobierno de Brasil, tal vez en esos momentos, en aquellos años, cuando salieron estos ritmos, quizá tenga otro punto de vista. Eso, pues, no lo sé. Pero ya solo que ella tome una posición política, ya nos da a entender que ella tiene esta creencia, o sea, de que el gobierno sí intervino para que el Fonco no se expandiera por todo Brasil, y menos que se saliera de sus fronteras. Y bueno, ahora ya ella es la nueva embajadora del Fonco, del Fonco Pop, y lo anda haciendo famoso, y yo creo, estoy seguro que tiene toda la intención de que se le vaya arriba el reggaetón, que sea lo más nuevo, lo último. Y de hecho ya está logrando bastante. Ahora, esta persona, además le gusta enseñar. Es una persona que es muy inteligente, financieramente hablando, le gusta amasar fortuna, riqueza, posesiones materiales, pero a la misma vez les gusta integrar con la espiritualidad, porque realmente este es su set de conocimiento es producto de su karma. Esto a raíz de que en su vida pasada, en su último suspiro del hecho, ellos pensaron, si yo hubiera sabido más, si hubiera tenido más sabiduría, esto quizás no me hubiese pasado, no me hubiera ido. Entonces, cuando vienen a este plano, vienen con eso ya ahí impregnado, ¿verdad? Y ellos quieren saber sobre el significado profundo de la vida y cómo trascender para que no les vuelva a pasar lo mismo. Entonces, esto ella lo va a admirar mucho, que sea muy inteligente, muy intelectual, pero que su inteligencia la logre traducir a resultados tangibles. no solamente que sea, digamos, un profesor universitario, ¿verdad? Que es nada más intelectual, este, sino que sea, ¿cómo decir? Un empresario, ¿verdad? Que su inteligencia la lleva a a otros planos, ¿verdad? Ahora, con respecto a los lords, o cómo están regidos, este Nachatra y este Pada, aquí entran las energías de Marte y del Sol. Entonces, Marte hace que la persona sea energética, impulsiva, muy orientada a los resultados, también la hace que sea una persona muy sexual. y bueno, y que en el campo espiritual nada lo detenga en la búsqueda del significado profundo de las cosas y de ayudar a otros a encontrar su camino espiritual. Con respecto al Sol, la influencia que da es que hace que la persona sea carismática, también magnética y autoritaria. En la entrevista que escuché también coincide que ella dice que ella quiere que este hombre no le permita a ella como que alce mucho la voz y esto es en creo que en todo el sentido de la palabra creo que esto va más allá del sentido figurado de que es no como que no le gusta que ella se meta digamos que como en escándalos y cosas así por el estilo ¿verdad? A eso tal vez se refiere con alzar mucho la voz o de dar un mensaje mixto confuso que pueda afectar a otras generaciones sino que tal vez sea más más clara más recta más concisa una espiritualidad más integrada no una revuelta donde hoy soy así pero después mañana soy asá este que hoy digo que no mato ni una mosca y que no me gusta mezclarme con las energías de otros porque se me pegan por siete años pero luego estoy en una tarima con Madonna y debo que que este bailarines hagan como que me este como que me están haciendo lo oral cosas así por el estilo entonces este todo yo sé que esto es arte y esto es un arte muy erótico yo en esas cosas no me meto simplemente estoy diciendo que tiene que haber un mensaje eventualmente más congruente con lo que se quiere vivir porque eso es simplemente natural que pase cuando la persona se ilumina y abre su tercer ojo con respecto a la deidad que gobierna a este nakshatra es Soma que se asocia con la luna y el signo de cáncer esto quiere decir que este hombre tiene una muy poderosa intuición que está muy en contacto con sus emociones y sus sentimientos y también con los de su mujer tiene la capacidad de adentrarse en lo más profundo en el reino de las emociones para poder ayudarle y ayudarse a sanar de manera profunda desde la raíz también esto le da características de cuido de protección de nutrición y esto le sentaría muy bien a una persona como Anita que a pesar de ser Ariana su firma zodiacal que es diferente a su signo zodiacal esto quiere decir que las energías predominantes en este caso el elemento predominante en su carta es el agua y la modalidad predominante es la cardinalidad entonces al combinarlo a las dos agua con cardinalidad la hace a ella firma cáncer a pesar de que su signo zodiacal es Aries entonces es una persona este que es muy emprendedora nada los para una vez que se fijan en un objetivo van detrás de él este pero también son personas que están muy en contacto con su intuición y sus emociones las tienen en chequeo para que no los desborde con respecto al propósito del machatra que es moksha esto quiere decir la liberación del karma en otras palabras la liberación del sufrimiento humano para poder trascender ya no tener que repetir una nueva encarnación aquí en en este plano y poder alcanzar el máximo nivel de trascendencia entonces esto hace que la persona definitivamente sea muy espiritual tanto él como Anita emprenderán una ruta en su sendero espiritual para lograr estos objetivos ciertamente esto indicaría que ellos tendrían que tener desapego de lo material y empezar a fijarse más en las cosas espirituales en las causas humanitarias y esto haría que este Júpiter se vuelva muy dadidativo en otras palabras que dé grandes donaciones a organizaciones humanitarias y que ellos mismos gasten mucho en su crecimiento espiritual ahora esto fue el análisis de el Júpiter como un diamante en bruto en su mera esencia ahora vamos a hablar de cómo está el emplazamiento ahora si la ubicación de este Júpiter para ver qué energías lo están afectando y cómo podría uno tratar de nivelar las el Júpiter retrogrado está en la casa 12 en el signo de Tauro al ser retrogrado esto quiere decir que ahí van a haber muchos gastos también va a haber muchos viajes y van a gastar muchísimo cuando viajen por el aspecto de cuadratura hacia la luna en casa 9 en Tauro perdón en acuario y con Quirón ahí esto quiere decir que estas personas como estaba diciendo ahora actualmente y ahora lo reafirma esta cuadratura si van a dar mucho a causas benéficas y humanitarias porque lo sienten que es algo muy emocional y ahí donde tienen a Quirón el retrogrado que es la herida incurable entonces ellos sienten que como que nunca es suficiente lo que lo que dan para alcanzar el nivel de salvar el mundo y de salvar las almas y de poder este esparcer el mensaje a través de las naciones entonces por eso es que se vuelven grandes donantes ahora también el hecho de que esté el retrogrado quiere decir que posiblemente el matrimonio llegue más adelante en su vida sea un poco tardío yo pronostico que será después de los 36 años a los 36 años ya ella podría estar conociendo a su verdadero mentor espiritual el gurú si bien es cierto ella ha hecho algunos viajes y retiros espirituales como por ejemplo que fue al Himalaya y quiso escalar el monte Everest también estaba en Costa Rica en varios lugares ya ahora si a partir de los 36 años ella va a sentir que es hora de dar el gran paso especialmente porque en estos próximos 5 años ella va a estar muy inmersa en su carrera el éxito que viene para ella es rotundo ella va a terminar pasándole inclusive a Karol G y va a estar en las mismas ligas de cantantes como Taylor Swift así de sencillo ella va a ser como la nueva vocera imagen y personaje de la mujer este liberal incluso estimo que podría ser como un símbolo para el feminismo e incluso la causa LGTB entonces después de que ella ya haya acumulado tremenda riqueza en los próximos 5 años ya ella va a sentir como que ok ahora si me puedo ir y tomar un año sabático irme con un grupo y retirarme a algún sitio muy lejano y espiritual con su gurú y un gran grupo de personas que están con la misma línea de creencia de pensamiento y ahí posiblemente conozca a la persona que sea su futuro esposo porque él viene de pasar prácticamente lo mismo ahora en esta casa 12 también está Marte y Lidito haciendo con conjunción con este Júpiter entonces eso le da una influencia tremenda pero un poco combusta al emplazamiento que quiero decir con esto bueno aquí Marte también simboliza la energía sexual es una persona que tiene muy buen drive sexual muy buen apetito sexual pero con Lilith eso lo hace que no tenga ningún freno y si bien es cierto están en la casa de las cosas ocultas Lilith hace que pues prácticamente todo salga a la luz y por eso es que vemos que Anita en ese sentido bueno por lo menos por medio de su personaje sacó toda la luz ese es el Lilith que vemos esa es Anita desenfrenada liberal erótica sensual etc verdad y el esposo adopta estas mismas características pero él es abajo perfil él es como ok esto somos nosotros dos esto podría representar este juegos eróticos y como había dicho anteriormente este tal vez un poquito de de sadomasoquismo de sumisión pero ciertamente hay hay mucha mucha sexualidad y sensualidad en la alcoba el tema cuando nos fijamos en la casa 7 propiamente del matrimonio a ver cómo está aspectada aquí vemos que está en fuego en sagitario este lo cual le da mucho este mucha independencia mucha libertad al matrimonio y al tener a Neptuno Urano y a Venus Retrógrado todos en conjunción en esa misma casa 7 del matrimonio y las relaciones esto podría indicar una pareja que es poliamor incluso incluso este el poliamor también puede tener matices de hasta sexualidad abierta o sea que pueden estar con otras parejas pueden traer a otras personas a su alcoba e incluso estar con gente de su mismo sexo todo muy intercambiable todo estilo swinger ellos podrían madurar de esto eventualmente tal vez con la llegada de de algún hijo si es que lo llegasen a tener la luna está aspectando bien a ese saturno en casa 5 lo que podría dar a entender que el trino les podría dar al menos un hijo y precisamente ese hijo es el que podría traer las cosas en una nueva perspectiva más balanceada más equilibrada ya no tanto living la vida loca y como ellos de todos modos están en un sendero espiritual puede ser que ya eventualmente como las mismas cosas materiales tal vez este tipo de de dinámicas ya más adelante no les llegue a a llamar mucho la atención ya que este clúster o combo de planetas en casa 7 un signo de fuego también si no es muy bien trabajado si las cosas no son muy bien conversadas pues podría causar que la persona se aburre fácilmente eventualmente pues pueden buscar nuevas emociones nuevas aventuras y si las cosas se salen de los acuerdos pues ya todos sabemos cómo terminan las cosas mal júpiter júpiter en este caso está gobernando las casas propiamente las siete del matrimonio y las relaciones y la casa diez quiere decir que el esposo también va a tener mucha injerencia en lo que pasa en esta dinámica de las relaciones con espectáñita como yo lo estaba diciendo yo necesito una persona que me baje a mí esas rayitas como que estoy como aquel profesor verdad que me dice no las cosas son así este ya no me va a hacer loco y tal vez ordenar un poquito también la parte de la carrera debido a que este ahí donde está mercurio que es la inteligencia y también fortuna en la casa diez en piscis entonces claro esto da todas estas habilidades artísticas que tiene Anita y que también él las podría tener ciertamente esta persona tiene una gran expresión artística si no la expresa él propiamente con gran talento le gusta mucho la expresión artística del baile la música la coreografía él propiamente podría ser un muy buen orador y escritor también puede ser que en en su campo de negocios sea un líder y una persona que todos escuchan cuando él habla por su gran expertise su conocimiento en la materia aunque esto no lo haga ni la mitad de famoso o nada famoso como lo es Anita pero dentro de su industria dentro de su gremio él es una autoridad es una persona que que la gente escucha o lee ya ya por último el la ubicación de de Plutón en la casa 2 en cáncer y esto simplemente lo lo resalto porque son son los nodos de de Anita los nodos lunares en otras palabras lo que ella conoce mejor que es en este caso la casa 2 que son las finanzas las posiciones materiales están influenciadas por Plutón Retrógrado quiere decir que posiblemente en el campo de propiamente la casa y sus posesiones y todo eso llegue un momento en donde ella pase por algún proceso totalmente tipo ave fénix transformativo en donde quizás ella ya deja muchas de esas cosas atrás para reinventarse en esta nueva versión de persona que hemos hablado ya más integrada con la espiritualidad y este su nodo norte su dharma de vida final está en la casa 8 en Capricornio esto nos da entender que si es ciertamente una búsqueda hacia la espiritualidad a la introspección a a los recursos compartidos ellos dos este posiblemente hagan muy buen equipo tanto en el campo de las finanzas y el patrimonio así como la parte espiritual y con esto amigos ya nos hemos dado alguna idea de cómo podría ser el esposo de Larisa o de Anita ella en sus declaraciones dijo que la persona sería intelectual inteligentísimo que no que no fuese famoso nada de prensa ni fama fiestas ni estar metido ahí con mucha gente sino que fuera tranquilo que tuviera mucho temple que era una persona que la comandaba que la ordenaba algo así como ella hace las canciones que la llevan aquí el cuello y que no deja que hable alto que es lo que estaba diciendo anteriormente que es para que le baje dos rayitas en todo el sentido de la palabra y no el sentido figurado de decir no hables alto sino es mantener las cosas comedidas y que la ponga en su lugar entonces déjenme saber en los comentarios si ustedes creen que después de este análisis de Júpiter en la carta navancha de Anita coincide con las declaraciones que ella ha dado con respecto a como piensa que sería su marido muchas gracias